Las calles, las orcas y también los tiburones grandes blancos, los tiburones blancos que se encuentran en nuestras costas también. María Angelica, ¿cómo fue tu experiencia en el chalo? Bueno, es una experiencia maravillosa porque había tenido la oportunidad de viajar en el barco antes, pero no con fines científicos como en esta ocasión. Entonces, este barco está adaptado para la exploración de la biología marina y aprendí mucho acerca de los animales que están en el fondo del mar, de los peces que viven en el Pacífico. Es la primera vez para mí que visito el Pacífico, nunca había estado en un lugar así como este y fue una experiencia genial en el chalo. ¿Cómo se puede hacer la experiencia en el barco Challenger? Bueno amigos, la verdad que ha sido una experiencia digna de admirar. No, no, no. No hay ningún lugar que se encuentran belleza como acá, como estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias de verdad a todos los del programa de YAP por darnos esta oportunidad. Es bien importante venir acá y conocer el mar porque, ¿qué te digo? Es bien diferente. Tú puedes ver acá los barcos petroleros y es una cuestión bien rara. Ajá, pero amigos, tienes que recordar que cuando vengas acá tienes que estar muy seguro, ¿no? Para que no vayas a tener ningún problema. Tienes que aprenderte todas esas normas porque si no te puedes caer y te cobran, ¿qué? ¿Qué? ¿Cinco? ¿Cuánto? ¿Quinientos dólares? ¿Quinientos dólares por caer? ¿Y si te costa basura? ¿37 mil dólares? Imagínate eso. Adiós, amigos. Cuídate, cuídate.